El concejal del Ayuntamiento de Jerez y secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha acudido esta mañana al notario para formalizar un escrito en el que solicita formalmente a la alcaldesa Mamen Sánchez el informe de intervención de la liquidación de los presupuestos de 2014. Los populares insisten en que el equipo de gobierno socialista miente con las cifras y por eso están ocultando dicho documento. Apelan al artículo 23 de la Constitución, en el que los concejales tienen derecho al acceso a la documentación de interés público. También recuerdan que el pasado 14 de abril presentaron un escrito con la misma solicitud y cuentan con un plazo de cinco días para tener respuesta. Ante la ausencia del permiso entienden que no hay negativa, por ello insiste Saldaña. El PSOE está ocultando en los informes de liquidación y la resolución aprobando la liquidación del año 2014 no porque se vaya a constatar la buena gestión del Partido Popular, que se va a constatar 40 millones de euros de resultado presupuestario ajustado y una mejora de más de 50 millones de euros en el remanente tesorería. Lo más grave es que se va a demostrar quién ha mentido durante estos diez meses. Eso es lo más grave, que es que el PSOE se tiene que retratar. Por eso no quieren hacer público el informe de la liquidación de los presupuestos del 2014. Que ahora yo a ustedes les pregunto, analizando todo lo que ha ocurrido en estos diez meses o once meses, ¿ustedes creen que es razonable que después de haberle arrojado al PP una y otra vez la liquidación del 2014 como un elemento de ataque político, cuando tienen la liquidación no la hagan pública? Ante la noticia de que la exalcaldesa de Jerez y diputada nacional del Partido Popular, María José García Pelayo, perderá su condición de aforada en el caso de que finalmente se convoquen nuevas elecciones, al haberse quedado este miércoles fuera de la diputación permanente del Congreso, el Popular ha explicado que no cambia ninguna situación con respecto a la anterior. Y usted está andando por hecho de que si se convocaran las elecciones y el Tribunal Supremo no hubiese resuelto o no hubiese emitido un auto, pues que eso automáticamente se tiene que devolver a otras instancias, pero eso no es así. Lo normal es que el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que María José García Pelayo va a seguir estando en la candidatura del Partido Popular, es que con independencia de que esté o no esté la diputación permanente, teniendo ya el Tribunal Supremo ese asunto sobre su mesa, antes de hacer ningún tipo de actuación, espere, si se convocaran las elecciones, esperara al resultado de esas elecciones. Y por lo tanto ahora mismo no cambia nada respecto a antes. Cabe recordar que el blindaje en las anteriores elecciones fue muy criticada, ya que García Pelayo está imputada por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del stand de Fitur a sociedades de la Gürtel. Con esta nueva situación, si se convocan elecciones, se disuelven las cortes y el 2 de mayo Pelayo dejaría de estar aforada. Su causa ahora en el Supremo volvería a la Audiencia Nacional, donde el juez de la Mata ya ha concluido la instrucción de la pieza separada Gürtel-Jerez, pidiendo siete años de cárcel para los otros diez imputados en este caso.